El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Jesús Fernández Alarcón, juramentó en el cargo a 280 escolares del cuarto y quinto año de secundaria, quienes previamente fueron capacitados para ejercer esta función. Los fiscales escolares fueron informados de la labor que cumple el Ministerio Público en la sociedad y las funciones que deben desarrollar las fiscalías escolares, siendo el principal objetivo la lucha contra el pandillaje. Aproximadamente son 70 instituciones educativas en toda la región de Arequipa que iniciamos este programa para desarrollarlo a través del año. Lo que queremos es sensibilizar y capacitar a estos integrantes de las juntas de fiscales para que sean ojos y oídos del Ministerio Público, nos ayuden a prevenir situaciones de violencia familiar, de pandillaje, de adicciones y de esta manera pues contribuir a lo que es la seguridad ciudadana. ¿Se lo va a capacitar el doctor? Sí, se realizan periódicamente reuniones de capacitación con estos alumnos de tal manera que se encuentren pues debidamente expeditos para poder detectar algún tipo de problema y sobre todo saber hacer una denuncia y dónde dirigirse. Les facilitamos material, medios de comunicación para que tengan ellos a su vez puedan contactarse con nosotros de una manera totalmente fluida y sin mayor contratiempo. En el transcurso del año los fiscales escolares deberán registrar en fichas especiales las incidencias ocurridas en su plantel, que hayan requerido su intervención e informar de los hechos a la Fiscalía de Prevención del Delito. Las fiscalías escolares y del medio ambiente reportaron en el año 2011 al Ministerio Público 15 casos de violencia familiar y abuso sexual, los mismos que fueron atendidos en forma oportuna. En principio que ya se está perdiendo un poco el temor, lo decía nuestro presidente, que a veces se toma al alumno como el chismoso o el soplón y por ese temor es que no se hace pues denuncias. Sin embargo ahora ya está cambiando esa actitud, incluso estamos, recepcionamos denuncias de carácter anónimo, hay una mayor participación también de los padres de familia. Entonces todo esto es todo un trabajo de sensibilización que esperemos tenga pues los resultados esperados. ¿Usted tiene las cifras doctor de cuantos casos son los cifras? Bueno, el año pasado teníamos aproximadamente 15 casos de denuncias directamente afectados por fiscal escolar o integrante de la fiscalía escolar. Cada uno de los 70 colegios cuenta con una junta de fiscales que está integrada por un fiscal de prevención del delito y otro del medio ambiente, con sus respectivos fiscales adjuntos. El fiscal Jaime Lima destacó que desde que funciona el programa de fiscalías escolares y del medio ambiente, las situaciones de violencia contra los estudiantes son más fáciles de detectar en los colegios, de allí la importancia del proyecto. Gracias. A continuación.